El barrio nos llama Lujero Fuente el viejo de la casa en el barrio de los hombres El reveso pretensivo y abogido Me pesa el recuerdo A la zona de la ciencia La reina no se está Que vivió en su propio arte A lo que nunca, nunca dio por perdido El barrio nos llama Lujero Elevante y tranquilo El reina no se está Por lo que a mí te saca Luzga la baguncia El cabrón es un estrella En el cielo de cualquier barrio Dibujan un nuevo tenazo Que lo tienta envejecer Fueron años desfilando Bien llevados por un combo Y a la espera de otro corso De un índice pa' que no fue Otra noche de la escuela Fuera presentando por si acaso Al serpido y bien portero Adornado sobre el ronzo Que va quemando su baile Y mojando de su mano Ese aplauso y cante Al serpido y que murguita Se ha ganado El barrio nos llama Lujero Y sabe si vuelve negro El cabrón es impresionoso Antes de que se recuerdo A la sombra de la elegancia Pa' ver y la goza etapa Y se napa al coro En fin de santa Luzga la baguncia Va quemando la gira Cuando la vida va quemando Va quemando la malaria Que la vida lo va dando Que lo quita el castillo Que se derribe en su paso Se tocó para la locura Y se le quitaba el arco Cuando se muere la sombra Se nace la madrugada Va poniendo su alegría En la negrita la palma Y con el paso tranquilo Y una pintada pegando El juguero va pensando Que su deuda está salada El barrio nos llama Murreiro Y sabe si vuelve negro El cabrón es impresionoso Antes de que se recuerdo A la sombra de la elegancia Pa' ver y la goza etapa Y se napa al coro En fin de santa Luzga la baguncia El barrio nos llama Murreiro Y sabe si vuelve negro El cabrón es impresionoso Que su deuda está salada A la sombra de la elegancia Pa' ver y la goza etapa Y se napa al coro En fin de santa Luzga la baguncia El barrio nos llama Murreiro Y sabe si vuelve negro El primer imprenta El chico es orante Luzga la baguncia Luzga la baguncia A la sombra de la elegancia Pa' ver y la goza etapa Y se napa al coro En fin de santa Luzga la baguncia Luzga la baguncia Muchísimas gracias Adiós Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para esas aplaudidas